¿Qué es social media? Es decir, ¿qué son los medios sociales? Y los medios sociales es contenido diseñado para ser diseminado a través de interacción social, creado usando tecnologías de publicaciones sumamente accesibles y escalables. Es decir, básicamente la diferencia que hay entre Facebook y los primeros foros que hubo en Internet, porque Internet siempre fue social, lo que hizo Facebook, lo que hace Twitter, lo que hace en su momento MySpace, lo que hace Orkut, lo que hizo fue facilitar esto, hacerlo tan accesible que cualquiera lo puede usar. Lo social media también es la verdadera doble vía simétrica de comunicación, porque ninguno de nosotros podía juntar dinero para hacer una pauta en Telefe, pero sí podemos entre todos hacer un video y ponerlo en YouTube y viralizarlo. Ahí sí empieza la doble vía simétrica. Ahora somos iguales, o al menos yo tengo la posibilidad de generar una voz y que me escuchen. Entonces, ¿qué es esto? Es el arte de escuchar, el arte de aprender y el arte de compartir. Por eso que es tan difícil para un director de comunicación o de publicidad del viejo paradigma, le cuesta mucho entender esto, porque él no está acostumbrado a escuchar más o menos, a aprender poco y a compartir menos. O sea, compartir lo contenido que yo quiero, mi publicidad, mi brochure. Se acabó, y cerradito así, y no se puede meter un comentario. ¿Para qué podés usar esto? Servicio al cliente, como veíamos. Feedback de un producto o servicio, en Montandiu. Conexión con la industria, o sea, lo que puede ser B2B, también sirve mucho. Promociones, competencias, noticias, colaboración interna y mejorar transacciones sociales. Y básicamente el proceso de planificación es este, son seis pasos. Primero, el preplanamiento, qué es lo que yo quiero. Después hay que escuchar la conversación. Hay que monitorear y escuchar qué es lo que la gente está diciendo de nosotros, de la competencia o de los temas que nos interesan. Porque lo otro interesante que aprendemos en los medios sociales es que no hay que hablar solo del producto y del servicio, hay que hablar de los temas que a la gente le interesa. Identificar nuestro target. Acá se puede hacer realmente un trabajo muy fino de ajuste de target. Establecer objetivos, sumarse a la conversación y sobre todo definir y medir el ROI. Es decir, cuál va a ser el retorno de mi inversión, qué es lo que yo quiero hacer. Quiero notoriedad, quiero conversación, quiero tomar datos. Gracias. 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 Gracias.